Yo hago la audición, me quedo y luego me llaman otra vez y me dicen no, pero es que no puedes entrar porque no nos habíamos fiscado hace 11 años. Entonces yo les contesto, dejen de poner p***, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se metan, que pongan una noticia así cuando es alguien muy importante en mi vida? Me llamó y me dijo, queremos que estés aquí, a nosotros no nos interesa la orden que está dando fulano de tal, de que nadie te contrate. Y nosotros queremos por tu talento, por tu trayectoria, porque nos gusta tu trabajo. Y es la cuarta vez que la entrevisto y ella es mi mayor inspiración. O sea, yo quisiera ser como ella algún día. No tengo ninguna relación con mucha gente, no solo con ella. Y así soy feliz y así hemos decidido vivir. Hola amigos del Mich TV. Oigan, estoy súper contento porque ustedes ya saben que ando hoy siempre buscando a los famosos que me puedan regalar un pedacito de su tiempo para compartir con todos ustedes el público. Y hoy, fíjense, soy afortunado y ustedes son afortunados porque vamos a tener aquí en el programa a una mujer que es una chulada, buena mamá, guerrera, excelente conductora. Ahorita me ha sorprendido con la cantada tú, la mujer. Es una muy bella persona. Desde el momento que le pedí la entrevista, me la dio. De hecho, ahorita son altas horas de la noche y aún así me esperó. Y en verdad, eso habla muy bien de ella, de su humildad, de su corazón y del talento. Y agradecidos de que todas las mañanas nos ilumine en la pantalla con su belleza, con su carisma y con esos dones que Dios le dio. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de ¡Ane Kuburu! Gracias, Mitch. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Perdón por darte la entrevista a las 11 y cacho de la noche, pero me vengo desocupando, gracias a Dios. Vienen cosas muy padres. Tú sabes que ahí está uno tras la chuleta por toda la pasión y el amor que le tenemos a esta carrera. Pero bueno, no va a dejar de estar buena nuestra plática. Al contrario, yo creo que somos nocturnos, ¿no? Todos los artistas. Ay, no, Aned. Y la verdad es que te quería entrevistar porque yo luego le pregunto al público en mi Twitter ¿a quién quieren que entreviste? Y me estaban pidiendo mucho una entrevista tuya. Te quiero que la gente, Aned. En verdad, el pueblo mexicano te consume, ve los programas y ha seguido tu trayectoria. Ahorita vamos a hablar de tu trayectoria, pero me encantaría que nos hablaras un poco de tus niñas. ¿Dónde naciste, Aned? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era tu familia? Platícanos. Mira, yo nací en San Diego porque crecí toda mi vida en Mexicali. Entonces, se usaba, o se sigue usando, no sé, cruzarte a parir al lado gringo para que tus hijos fueran americanos, ¿no? Y tuvieran un futuro mejor. Entonces, bueno, nací ahí, pero inmediatamente me regresé a vivir a Mexicali. Soy cachanilla y más mexicana que el mole. Y crecí muy feliz, crecí en una ciudad en donde dejabas la puerta abierta de tu casa en las noches, las llaves pegadas al coche, sin que nadie se lo robara. Tuve una niñez muy padre, la verdad, sin miedo, sin violencia. Tengo una familia muy unida. Tengo tres hermanos, dos hombres y una mujer más grandes que yo. Yo soy la más chiquita. Y fue una infancia padrísima, la verdad, no la cambio por nada. Pero un poquito antes de cumplir 15 años, yo les dije a mis papás, yo desde los dos años, porque mi papá es actor, bueno, era actor, productor. Este, tenía programas en Telemundo cuando Telemundo comenzó. Fue López Dóriga de Tijuana, muchos años, hizo el noticiero de la noche. Entonces, yo crecí entre camerinos de teatro, entre cámaras, luces. Íbamos y veníamos a Los Ángeles a hacer sus programas. Nos invitaban a los programas tipo Cristina Saralegui de aquel entonces de Telemundo para entrevistarnos a toda la familia del señor famoso. Entonces, yo a los dos años dije, yo quiero ser artrista. Yo todavía no hablaba bien, pero lo tenía clarísimo. O sea, nunca en mi vida se me cruzó por la mente ser otra cosa. Entonces, yo dije, aquí en Mexicali no voy a poder hacerlo en grande, porque yo lo quiero hacer en grande. Y mi papá me dijo, bueno, tienes dos opciones. O te vas a Los Ángeles, que está a cuatro horas de aquí, o te vas a México. Pero pues tendrías que conseguir una beca, porque no tenemos las posibilidades de mantenerte, ni de darte dinero, ni mandarte al mes. O sea, somos una familia, trabajadores todos. Y yo dije, híjole, pues la verdad es que mi sueño siempre ha sido Televisa. Fíjate qué chistoso. Mira. Porque en ese entonces no existía TV Azteca, para empezar, ¿no? Entonces, pues yo veía, para empezar, Timbiriche, siempre lo he dicho, fue mi hit. Y yo veía a Verónica Castro haciendo Mala Noche, no. Y yo decía, no, no, es que yo tengo que estar ahí. Y me entero que hay una escuela que se llama Centro de Educación Artística. Y yo dije, yo tengo que entrar ahí. Entonces, antes de cumplir 15, yo les dije, yo me voy con ustedes o sin ustedes o lo que sea. Pero yo tengo que ir a México. Y todas las luces y millones de luces que se ven desde el avión antes de aterrizar, van a saber un día cómo me llamo yo. Y pues así me vine, pero con la sorpresa de que mis papás pidieron cambio de trabajo a la Ciudad de México. Y me dijeron, estás loca. Si crees que te vas a ir sola y a ver qué va a pasar con tu vida, a correr peligro, a pasarla mal, nos vamos todos contigo. Entonces, tuve la suerte, que no tuvieron muchas de mis compañeras muy famosas, de pues siempre llegar en la casa a estar con mi familia, a que mi familia me aconsejara, a cenar calientito, a estar con mamá y papá y hermanos. Entonces, tuve mucha suerte y eso me dio mucha fuerza para seguir en una carrera tan complicada que tú sabes que es, híjole, no sé si complicada o imposible, pero hay que sortear muchas cosas. Ay, Janet, o sea que desde chiquita ya traes tú la chispa. ¿Quién era tu papá, Janet? Martín Kuburu se llama, gracias a Dios, todavía sigue en este plano. Hizo novelas con Susana dos Amantes, Amalia Batista, alternó El Quijote con Julio Alemán y te digo, hizo muchas cosas en Baja California, todo el mundo lo conoce y pues mi papá es mi mejor amigo hasta el día de hoy, mi mejor consejero. Pues quién me va a entender más que él, ¿no? Entonces, si te digo, siempre lo vi y cuando vi esa escena del Quijote, yo tenía cuatro años cuando debuté en esa obra de teatro, en el Teatro del Estado en Mexicali, salía de extra porque yo empecé desde abajo. Yo siempre fui extra y la que salía atrás del poste, ¿verdad? Y fui subiendo poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo. Entonces, yo salí al principio y luego ya me sentaban en el público a ver a mi papá, o sea, a ver la obra, ¿no? Entonces, cuando él se para, cuando se supone que se muere Don Quijote y se para y le dice, Sancho, mi espada, y no, mi no sé qué. Y empieza, yo soy yo, Don Quijote, señor de la mancha. Y me gírate a los cuatro años ver eso en primera fila. Claro, claro. Entonces, en ese momento, y la orquesta en vivo, abajo del Tielafoso del Teatro, fue, haz de cuenta que un hechizo que se me metió por las venas y una pasión y un amor que yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Y qué fue salir de esta ciudad de provincia, de Mexicali? ¿Y qué fue salir de ahí a la gran ciudad? ¿Cómo te adaptaste? Te gustó, digo, tenías el respaldo de tu familia, que eso es muy padre. Yo vivo aquí solo, mi familia está en Tampico, y yo creo que habría sido mucho más padre para ti. Pero, ¿fue complicado o cómo lo viviste este cambio? Fíjate que no fue complicado. Te digo, somos una familia que todos trabajamos. No nací en Cuna de Oro, pero no fue complicado. Te mentiría porque Eugenio Cobo es amigo de mi papá porque hicieron a Amalia Batista juntos en Televisa. Entonces, yo me formé en una fila de millones de personas que quieren entrar al CEA en una época en que era la mejor escuela de México porque mis maestros fueron Hugo Arguelles, que ya falleció, Rafael López Mirnau, que ya falleció, Torre Lafam, que ya falleció, Rosa María Bianchi, José Lías Moreno. O sea, eran gente que era una leyenda o estaba en activo como protagonistas en ese momento de telenovela. Pero el problema, Mitch, es que yo tenía 15 años y tú puedes entrar al CEA a partir de los 18 con la prepa terminada. Entonces, yo hago la audición, me quedo y luego me llaman otra vez y me dicen, no, pero es que no puedes entrar porque no nos habíamos fijado que tienes 15 años. Entonces, bueno, le hice un drama y mi papá le habló a Eugenio Cobo y le dijo, por favor, déjala entrar con la promesa de que ella al mismo tiempo del CEA va a hacer la prepa abierta y les va a entregar buenas calificaciones y todo. Pero esta niña, o sea, a eso vino. O sea, fue una, o sea, mudó una familia entera. No pueden decirle que no, además de que sí se quedó en la audición. Entonces, era de que no digas que tienes 15, no digas que no has acabado la audición. O sea, fue como de contrabando que yo entré al CEA. Además, una generación muy exitosa. De donde salió Natalia. Natalia Esperón, Arad de la Torre, Mauricio Aspe, Eduardo Arroyuelo, Fabián Corres. Entonces, todos ellos me tocaron a mí en mi salón. Entonces, pues fue muy padre porque yo llegué a México sin conocer a nadie y sin tener ninguna preparación ni nada. Y yo estaba ocupada todo el día, porque son tres años de ocho de la mañana a ocho de la noche y tienes una hora para comer. Entonces, yo veía como a mis compañeros, a los dos meses les daban un estelar, por ejemplo, de una novela, ¿no? Y yo decía, ay, ¿por qué no me pasó a mí? Qué triste que esto. O los metían a cursos especiales de meses nada más y ya estaban saliendo con un papel, con Verónica Castro. Y yo decía, ¿cuándo va? Y ahora agradezco tanto haber hecho los tres años, haber terminado la carrera, porque te preparan en todo en general. Entonces, Willy Gutiérrez me daba clases de canto, expresión corporal, expresión verbal, ballet, jazz, actuación. Sales, manejas el prompter, el chícharo, la perfección. Entonces, Javier Díaz Dueña es un gran maestro para mí, por ejemplo. Entonces, salí muy bien preparada de ahí para lo que me esperaba. Y lo que me esperaba era nada, porque no sucedió nada cuando salí. Pero me sirvió mucho. O sea, si no hubiera estado en esa escuela, yo creo que no hubiera podido hacer nada de lo que yo soñaba. Claro. Y entonces, ¿qué hiciste en ese tiempo cuando saliste de la escuela y no pasaba nada? ¿Qué te dedicabas a él? Salí del CEA y la verdad es que sí es bien importante ese dicho en la vida de que no es lo que sabes, sino a quién conoces. Entonces, yo no conocía a nadie. Ni conocía a los productos. O sea, yo iba a dejar mis fotos con los productores, mi currículum, todo. Salí de extra en tres mujeres, en el premio mayor. En mujeres asesinas también, ¿verdad? ¿Hiciste algo? Mujeres. Pero eso fue mucho después. Mucho después. En un programa piloto que se llamaba Hotel Paraíso, el ombligo club, con el borrego Nava. O sea, como siempre, extra, 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 extra. Y luego, el maestro José Solé me ve en una premiere de una obra de teatro que yo fui a ver de él y me dice, tú eres mi desdémona. Y yo así de, ¿guau? Y me dijo, yo quiero que encabecies la Compañía Nacional de Teatro haciendo telo con Salvador Sánchez y Mariván Martínez. Y yo tenía 19 años. O sea, era una mocosa que no tenía idea de lo que iba a ser. Que hasta ahora que tengo 45, digo, ¡guau! O sea, claro que en ese entonces me aburría mucho en los ensayos porque pues era pura gente grande y yo muy chiquita. Pero haber hecho esa obra me dio muchas tablas. Muchas tablas que después en el teatro hice Engáñame si quieres, con José Lías Moreno, Pati Navidad, Carla Álvarez, Quien Paz Descanse, Alexis Ayala, El Gato con Botas con el mismo elenco. O sea, empecé a hacer mucho teatro. Pero en Televisa no pasaba nada. Y no pasaba nada interesante. Ajá. Entonces, de pronto me llaman de TV Azteca y me dicen, oye, hay un programa de concursos que se llama La Vente Increíble y te quieren a ti de co-conductora que si vienes a hacer el casting. Entonces yo que ayudaba a mi papá con la renta de la casa en donde estábamos y todo y me pagaban tres pesos en Televisa, me ofrecían trescientas veces más de lo que me pagaban en Televisa de exclusividad en ese momento. Entonces, solo por eso y con muchas dudas y mucho dolor, si te soy muy sincera, en ese momento decidí irme a Televisión Azteca y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Qué bueno porque creo que eres de las eres de las eres de las caras de Televisión Azteca. O sea, tú ve Esteba Azteca y se te viene la cara de Anet Kuburu porque eres una mujer que tengo entendido empezaste noticias, ¿verdad, Anet? Ahí. Fíjate que empecé en ese programa La Vente Increíble de Confusos que lo hacía Guillermo Huesca. Él era el conductor principal que ahora creo que está en Estados Unidos. Después de La Vente Increíble hice Consello de Mujer que fue muy exitoso. Qué programazo. Programazo. Que la gente lo sigue recordando. Lo aventaba. Mamá decía porque eres un programa de señoras, chamaco, ponte al cariño. Pero me encantaba el Consello de Mujer cuando no iba a la escuela. Me encantaba la... Eran Gloria Pérez, Jacome, eras tú, Maggie Hegi. Maggie Hegi y Tere Bermea. Tere Bermea, muy guapa. Y bajó la producción de la señora Magda Rodríguez que quién es. Si alguien estaba a hacer televisión era la señora Magda Rodríguez. Sí, fíjate que a mí, uy, no sabes cómo la lloro. No, no puedo todavía digerir que ya no esté. ¿Cómo te enteraste de su muerte? ¿Perdón? ¿Cómo te enteraste de su muerte? Fíjate que era domingo en la mañana y les dije a mis hijos, hay un restaurante en Polanco que se me antoja mucho ir a desayunar. Casi nunca salgo a desayunar porque son los días que tengo para dormir. Duermo hasta tarde, ¿no? Y me los llevé a desayunar y estábamos felices ahí en el parquecito de Polanco, etcétera. Y de repente mandan un chat. Este, murió Magda Rodríguez. Entonces, yo les contesto, dejen de poner pendejas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se metan, que pongan una noticia así cuando es alguien muy importante en mi vida? O sea, es muy amiga mía, no sé qué, en ese momento le marco. Le marco, no contesta, le marco a Andrea Rodríguez, su hermana, no contesta, le marco a Andy, no contesta y se me empieza a paralizar el corazón y empiezo a llorar como loca y a los diez minutos ya entre mucha gente de televisión azteca que estábamos investigando nos confirmaron la noticia y fue terrible, terrible, terrible y pues casi chocó cuando manejé para la casa y la verdad es que sí, hay cosas que uno no entiende, Mich, en la vida. Porque me te digo que se me quiebra la voz. Fue una mujer muy importante para mí porque me dio las más grandes oportunidades de mi carrera y creyó en mí siempre. Me decía, cuburita, es que tú eres la mejor conductora de este país, créetelo y yo, ay sí, hombre, tú porque me quieres, no sé qué. Yo lo creo, yo sí me creo. Si no, no te pondría, si no, no harías esto, si no, no eres el otro. De pronto los artistas somos muy inseguros que chistoso porque la gente dice, salen en la tele, ¿qué les puede asustar? Y ahora que lleguemos al tema de Quiero Cantar, pues tenemos muchas inseguridades y ella me daba mucha seguridad a mí y me dio muchas oportunidades y la verdad es que me dio mucha tristeza cuando yo iba a volver a trabajar con ella después de muchos años en TV Azteca y se la llevan a Televisa. mucha tristeza porque dije, híjole, íbamos a estar juntas otra vez y se va, pero yo sabía también en el fondo que su sueño de su vida era producir hoy desde que nosotros estábamos en Consejo de Mujer, desde que ella era muy, muy joven y de pronto se le da esta oportunidad y que se vaya en su mejor momento profesional, en la cima de su vida, con lo que ella había soñado y que lo había disfrutado tan poco tiempo que fue un año y medio nada más, me pareció muy injusto del destino, ¿no? Ella siempre soñó con ver su nombre en una producción que tuviera su edificio, su oficina, tantos sueños que, pues viajamos, dormimos juntas, hicimos tantas cosas juntas que obviamente sabíamos la vida de cada una y pues sí, se fue en la cima, ahora sí que en la cima del cielo, ¿no? Sí. Y luego no me pude despedir de ella tampoco porque en pleno COVID y era muy riesgoso ir al velorio porque todo el mundo decía que ya estaban contagiadas, mucha gente de esa producción, entonces yo no fui por cuidar mi salud, la de mis hijos, la de la gente de mi programa que trabaja conmigo y veía yo las imágenes y no, sigo sin creerlo, sigo sin creerlo cuando estaba ahí su foto y la gente pasaba y se despedía y entonces fue, para mí fue como que desapareció del planeta porque nunca más la volví a ver. tengo su chat y oigo mucho sus mensajes de audio y el último mensaje que me puso fue te extraño mucho, te quiero mucho, no importa en qué televisora estemos, la vida da muchas vueltas, yo he estado en todas las televisoras, lo importante es el amor y el respeto que siempre nos hemos tenido, espero verte pronto y todas esas cosas pues no, la verdad no la he dejado de llorar y yo creo que nunca la voy a dejar porque me hubiera encantado verla, no la veía hace como un año y sí, sí fue muy duro para mí, nunca se me había muerto una amiga también, ¿no? Ella me ayudó en momentos difíciles, personales, profesionales, entonces ha sido muy duro para mucha gente sobre todo para las Andreas que pues yo espero que nos podamos reunir, abrazar y platicar en realidad qué fue lo que sucedió y ojalá me pueda ir a despedir de ella a donde la tienen porque porque sí, sí, sí fue un golpazo la verdad uno nunca se lo espera y se queja uno de puras burradas y cuando pasan ese tipo de cosas dices híjole, no la tenemos comprada, o sea, es verdad que a lo mejor mañana no amanecemos, no es un decir. Es una realidad y pues le mandamos un beso al cielo a la señora Magda Rodríguez que seguramente desde allá te está mandando su buena vibra para que todos los días vayas con toda la buena energía a Venga la Alegría. estoy segura que ella está feliz de todo de todo lo que me está pasando porque después de un veto que yo tuve de ocho años en la televisión ella fue la que me regresó a Televisión Azteca y ella se la rifó por mí y ella me llegó y ella me dijo Anet regresa quiera alguien o no quiera y regresa conmigo porque yo la quiero en mi producción y si no hubiera sido por ella a lo mejor nunca hubiera regresado. ¿Qué se siente estar vetada Anet? Ahorita que tocas el tema ¿Qué se siente? Porque para mí es como te quieren hacer pasar como si fuera uno apestado de que no puedes estar aquí ¿Qué se siente estar vetada? Porque yo escucho que incluso hasta Lucía Méndez que era una de las estrellas más grandes de Televisa estuvo vetada un tiempo cuando se fue a trabajar a Estados Unidos ¿Qué se siente estar? ¿Qué es para ti estar vetado de una empresa? Pues mira para mí fue terrorífico porque estar vetado es una estupidez de una empresa que cree que con eso va a lograr algo positivo o algún karma positivo para ellos cuando todo el mundo necesita el trabajo ¿No? Y ahora en pandemia pues más que nunca Claro Pero yo tenía dos bebés recién nacidos en una cuna y tenía una bebé de cuatro años y yo necesitaba trabajar yo estaba en una situación difícil y toda la gente que yo conocía perfectamente bien y que venían a mi casa y que comían en mi casa y que yo los atendía y que yo viajaba con ellos de vacaciones todo pues no me tomaban la llamada ni siquiera para entender la situación en la que yo estaba ¿No? Que yo necesitaba ayuda yo es muy penoso estar pidiendo favores o ayuda o trabajo también de repente es complicado tener ese hay que tener cierto estómago yo sé que no no nos debe dar vergüenza pedir trabajo pero en este medio de pronto es difícil estar ruegui esperando que suene el teléfono y etcétera pero pero gente que que me pudo haber echado la mano ni siquiera me tomó la llamada ¿No? Entonces para mí estar vetada y darme cuenta de que cada que iba a hacer una obra de teatro un día antes me la cancelaban o iba a hacer un show y me lo cancelaban un día antes del estreno o llamaba a Televisa y no me contestaban y llamaba a TV Azteca y no me tomaban la llamada entonces para mí empezó a ser una pesadilla que si no fuera por Galilea Montijo que amo y adoro con todo mi corazón y nos ayudó durante un año muy complicado y nos sacó adelante ella no sé qué hubiera hecho hasta que apareció el programa de MBS Televisión que me cayó del cielo que Jerry Ramírez me llamó y me dijo queremos que estés aquí a nosotros no nos interesa la orden que está dando fulano de tal de que nadie te contrate este y nosotros queremos por tu talento por tu trayectoria porque nos gusta tu trabajo porque vas a sumar mucho al programa le dije sí o sea no sé de qué se trate tu programa pero sí porque necesito necesito comprar pañales y botes de leche y o sea tantas cosas en una etapa tan vulnerable ¿no? cuando se te corta la leche ya no le puedes dar a tus hijos por tristeza por depresión por por cosas que yo fuertísimas que jamás pensé vivir ni pasar y que tampoco me merecía y pues hay gente así en la vida ¿no? que que no tiene corazón y que abusa del poder del puesto que tiene para dañar no solo a mí sino a muchísima gente entonces pues así es como Dios actúa y luego se tarda mucho se tarda mucho en ponerle el karma a la gente que se lo merece y a la gente que hace daño pero yo confío que va a llegar y mi felicidad pues llegó mucho antes ¿no? de todo eso porque ya cuando yo estás activo y trabajas claro me ves es un canal chiquito es televisión cerrada no te ve todo el mundo pero pero era mi única salida era mi única oportunidad de de seguir pidiendo prestado que es horrible y es muy humillante y y de ya yo poderle pagar las cosas que mis hijos necesitaban ¿no? entonces este pues para mí fue una bocanada de de aire fresco ¿no? y y tuvieron que pasar ocho años en donde todo el mundo me seguía porque yo jamás dejé de intentarlo jamás dejé de picar piedra jamás dejé de llamar pero hasta los ocho años que yo hablé con le hablé a Magda y la busqué muchas veces y le dije te me tienes que ayudar porque si no me ayuda alguien que me quiere que me conoce que puede entrar a mi casa y ver que la situación es real no porque la gente además luego no te cree lo que estás pasando otras personas dicen versiones para quedar bien de que hombre este tiene todo y ¿sí me entiendes? entonces había como muchas versiones ahí hasta que le dije bueno pues ven a ver este lo necesito por favor ayúdame ayúdame porque a mí me están diciendo que si no me pide un productor ellos no tienen por qué darme trabajo tú sabes que yo te doy resultados tú sabes que yo lo voy a hacer bien tú sabes que yo soy tu equipo guerrero de siempre por favor ayúdame y fue cuando ella me habla y me lleva con Alberto Ciurana que también es otra muerte que no no he podido digerir ni nadie porque desapareció de un día para otro nunca lo volvimos a ver por esta maldita enfermedad pero se portó conmigo como un rey dijo claro que sí Anette regresa yo lo acepto adelante es una gran conductora nos va a sumar me abrazó me dijo me da mucho gusto verte de nuevo cuentas conmigo aquí ninguna llamada va a hacer que te corramos ni que te quitemos tu trabajo así que duerme tranquilo entonces entonces pues fue son cosas que nunca se olvidan ¿no? y después pues la mano de Sandra Smester que fue y que ha sido y que será yo creo básica en mi carrera y en mi vida cuando ya Magda y Alberto desgraciadamente no están en el mapa y demostrarle yo a ella que yo podía hacer las cosas porque la televisión no es porque le caigas bien o mal a alguien la televisión es un negocio entonces si tú no das resultados por más amigo o amiga que seas de alguien pues te van a quitar porque tienes que entregar números y tienes que explicarle a la gente por qué está ahí tal o cual persona y tienes que salir bien calificado en los focus group y es mucho estrés que uno que la gente no sabe y no conoce que uno está viviendo todos los días y cuál fue el rating de ayer y cuál fue el pico más alto y cómo le fue a mi reportaje y cómo o sea todo eso que vivimos todos los días por tratar de permanecer y de hacer lo que más nos gusta y luego con dos programas y tres hijos y o sea una vida complicada pero muy agradecida de que yo estoy segura que te digo que Magda desde el cielo y Alberto y tanta gente que quiero que se ha ido me han mandado estas bendiciones yo pedía regresar jamás pedí porque no me imaginé que fuera posible tener dos programas espectaculares que ahora tengo ¿no? entonces no me canso de dar las gracias a ellos de dar las gracias a Sandra y darle gracias a Dios ¿no? Claro oye Anet y bueno nada más para poner en contexto lo que pasa es que Anet estuvo casada con un ejecutivo de la empresa Televisa y se divorcian y de ahí empiezan los problemas nada más para poner en contexto y no entrar tanto en detalle oye Anet y bueno fíjate que me llama mucho algo la atención te felicito primero que nada porque nos abres esta historia muchas mujeres han de sentir identificadas contigo que tienen que salir adelante que a veces se les cierran las puertas en un trabajo que tienen que sacar a sus hijos que tienen que mantener llevar el pan a la casa y no pensaría que tú viviste toda esta situación a lo mejor de carencia de falta de apoyo este que te sacó adelante Anet que para ti fue sé que Magda estuvo ahí mucha gente pero cuál fue el apoyo que tú recibiste la mano fuerte que te ayudó a no derrumbarte del todo pues yo te diría Mitch que la mano de Dios ok y de la virgen que no lo solté jamás yo soy una persona de mucha fe creo mucho en ellos no soy de ir a misa ni mucho menos creo en ellos y platico con ellos todos los días y estábamos viviendo algo que no nos merecíamos y que era muy injusto y pedí 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 y pues se van dando las cosas de pronto o sea ahorita te digo fueron ocho años pero ocho años es un chorro como no si seis meses sin trabajo es desexactante imagínate ocho años entonces ocho años ocho de los seis que trabajé en MBS pero pues tú quieres o sea yo veía la tele y yo decía híjole es que todos los productores de todo lo que estoy viendo en la televisión en todos los canales aquí comían en mi casa ¿no? o sea yo les servía yo platicaba con ellos nos íbamos de vacaciones este los altos ejecutivos también y no puedo hacer lo que me gusta porque porque no me toman la llamada porque no me contestan y ahora que ya regresamos a la tele ¿ya te saludan o sigue todo igual? fíjate que algunos me saludan pero a mí no me da gusto saludarlos la verdad es que les les pediría mejor que no me saluden no necesito su saludo para nada yo creo que todo se regresa yo fui un amor con ellos no solo con ellos sino con sus hijos con sus familias y gracias a Dios tengo una familia también detrás de mí que me adora y que me apoyó en todo lo que pudo y si hoy conocieras a mis hijos me siento muy orgullosa de ellos y me siento muy orgullosa de haberlos educado sola porque la educación que tienen es mía y todo el mundo lo comenta que niños más espectaculares que niños tan educados que niños tan cariñosos que niños tan no y eso me da mucho gusto la verdad porque si hubo momentos en los que dije como para qué sigo viva no o sea llegué a ese punto de no puedo hacer lo que me gusta a eso me había yo mudado a México ya no lo voy a poder hacer qué hago me iré a otro país este tantas y tantas y tantas noches sin dormir y y tratar de no pasarles ese estrés a ellos y de que vieran que tenían una mamá feliz era bien complicado bien complicado y y yo creo que por eso tienen la madurez y están tan llenos de amor los tres oye qué significó ser mamá para ti uff yo siempre quise ser mamá mitch desde muy chiquita jugaba con que traía la muñeca en la carreola era de esas de ese era muy de esas siempre era muy de esas y siempre dije uy cuando tenga hijos me voy a despedorar de amor por esos chamacos y todo y así fue y así fue y y y por eso no me dicen te arrepientes de tal cosa te arrepientes de haber tomado esa decisión o te arrepientes la verdad no me arrepiento porque no los tendría a ellos tres que es lo mejor que tengo en mi vida entonces son espectaculares y y para mí ser mamá y para mí ellos ellos me inspiran a todo y ellos la verdad es que todo lo que hago lo hago por ellos porque yo podría vivir yo sola tal vez con un trabajo pero tengo dos trabajos y si me ofrecen tres tres y si cuatro cuatro para que para que ellos no sientan y y sigan viviendo como vivíamos antes para dar para poderles dar ese nivel de vida al que ellos estaban acostumbrados ¿no? y no porque eso de la felicidad porque para nada la felicidad la dan otras cosas y totalmente y la salud y el amor y el entorno familiar y todo pero pero ellos no ellos no tienen por qué sentir que les cambió la vida entonces saben que tienen una mamá que cualquier cosa que pase su mamá se los va a resolver ellos siempre van con su mamá a platicar y a pedirles cosas importantes y a y a platicar de cosas importantes ¿no? entonces me da gusto que con uno y la mitad del otro aunque no tenga les he dado el ejemplo de que de que no se dejen ¿no? de nadie si alguien no los trata bien se tienen que ir de ahí porque ese es el ejemplo que yo les di claro entonces pues me costó casi la vida pero me siento muy orgullosa porque lo tienen ellos muy claro ahora ¿no? y tienes mucha madre Anette definitivamente eres una una gran mamá este y transmites la verdad esa esa obra tan bonita que tienes oye me llama mucho algo la atención hace rato me hablabas Maravillas de Galilea fíjate que he estado entrevistando personas por ejemplo entrevisté Inés Gómez Montt esa semana también y se desviven a lagos de Galilea me sorprende mucho hay mucha gente que me habla muy bonito de la Gali y qué padre que pues la vemos en la pantalla y es súper carismática súper linda pero veo que así es su corazón en la vida real también entonces no Galilea es un es un ser espectacular la gente no conoce nada de ella Galilea es fuera de serie a Gali no le puedes chulear unos aretes porque se los quita y se quita los chones y se quita el pantalón si te gustó y te lo regala en ese momento siempre está viendo por qué necesitan ha visto por su familia hace muchísimos años y ayuda a mucha gente pero no no lo dice no tiene por qué decirlo ni presumirlo pero pero es es una amiga espectacular es una amiga que está muy ocupada al igual que todas luchando saliendo adelante para para tener una vida feliz y y poder tener unas vacaciones decentes y ha luchado mucho y ha pasado por mucho y ha sufrido mucho también entonces entiende perfectamente bien pero pero si se hiciera público a toda la gente que Gali ayuda pues se les caería los calzones a a muchas personas es de verdad fuera de serie además de su carisma además de su talento además de su belleza lo mejor de ella es su corazón qué padre qué padre que nos expresa así de de la Gali y efectivamente es una mujer que que también el precio de ser una mujer tan famosa pues también por lo regular es donde ahí se hacen con con este tipo de artistas como tú que como ella que son muy famosas que luego la prensa empieza a hacer como chismes y tú cómo enfrentas cuando te ha tocado que han sido muy pocos chismes que se han envuelto en tu carrera el único que lo sabemos porque salió en una revista de circulación nacional que te estaban vinculando con el negro Araiza cómo y que obviamente no fue verdad cómo enfrentas tú estos digamos por los tropiezos de la fama porque que tiene cosas muy lindas la fama pero tiene estas cosas que no son tan lindas cómo lo enfrentas tú cuando sale un chisme de esta magnitud este de ti cómo lo enfrentas te duele lo lloras te vale cómo lo manejas mira hay algunos te voy a ser muy sincera que sí me duelen mucho y que sí los lloro hay otros como ese que dices tú que me dan risa y que le dan risa a mis hijos porque mira yo he sido mucho desde muy chica que a mí me importa muy poco lo que la gente opine de mí pero muy poco y más después de que fui mamá aquí en esta casa se cierra la puerta y estamos mis tres hijos y yo y mientras ellos sepan y tengan clarísimo quién es su mamá todo lo demás nos reímos de lo que la gente pueda decir cuando te pones en el ojo público te pones pues en el blanco para que te puedan criticar o inventar chismes o etcétera la gente que me conoce bien sabe quién soy yo y que soy una mujer recta en todos los sentidos la gente que quiera decir que no que voy a que voy a hacer yo estar aclarando a cada persona o estar diciendo claro que me duele pero que se metan conmigo ya me acostumbré todo lo que quieran lo que sí me enoja y que de pronto me regañan por contestar es cuando se meten con mis hijos como hace poco ¿no? porque ellos no son figuras públicas y ellos no y no tienen ningún derecho de meterse con ellos ¿no? entonces ahí sí aguas porque me pongo como Leona que digan de mí lo que quieran para eso estoy ahí para que me agarren de piñata que luego últimamente las redes sociales las utilizan para eso aunque yo la verdad agradezco porque recibo mucho más amor cariño y halagos que hate en las redes sociales de toda mi vida entonces yo agradezco al público que me quiere y que pues me conoce de cierta forma y me acepta todos los días en su casa y agradezco porque si no fuera por ellos pues no estuviera yo ahí ¿no? ellos son los más importantes y los demás pues ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos? ahora todo el mundo tiene un una crítica una voz un teléfono un poder escribir detrás de la foto de un huevo este y ¿qué puedes hacer? o sea es una cosa que está incontrolable ¿no? entonces aprender a yo lo que hago es no leerlos ya porque si me afectan porque si soy muy sensible como cualquier artista y y si me arruinan el día de pronto ¿no? de que digo híjole qué triste que llego a las 6 todos los días y me voy a las 8 y media o 10 y y preparo tres musicales este con 5 minutos de ensayo para que salga todo espectacular y pongo de mi lana para que me viste el que viste a Thalía y para que me maquille el que maquilla a Verónica Castro y y para para darle siempre lo mejor siempre yo no no puedo salir si no es para dar lo mejor no no me siento a gusto en todo y de pronto pues que haya gente que no que no lo vea de esa manera pues sí es triste la verdad pero pues ¿qué podemos hacer? pues sí pues ya mira ahora sí que siempre he dicho que los que pues aparecemos en una pantalla estamos en este negocio desgraciadamente pues tenemos que aguantar para porque pues como dices tú ¿cómo lo controlamos? ¿no? está como un cañón este y bueno una última pregunta antes de pasar ya con el tema de venga la alegría que tengo muchas ganas de que platiquemos de eso estás abierta a volverte a enamorar Anette si te gustaría tener una pareja o en el corazón ¿cómo andas? claro pues mira yo tuve una muy mala experiencia que me dejó un muy mal sabor de boca y te dejas ciscado eso ¿no? yo creo por mucho tiempo pasas por muchas etapas también en la que no quiero saber nada no creo en el amor este son unos mentirosos todos todos son unos infieles todos son unos y luego empiezas como a volver a conocer gente decente que sí cree en el amor para siempre y que sí respeta y que sí entonces estoy como en esa etapa como como conociendo gente que que dices wow o sea si era por ahí ¿no? el camino que yo planteaba si era es el camino correcto entonces y hay gente que piensa igual que yo y hay gente que con la misma educación que yo entonces en esa etapa estoy claro que me quiero volver a enamorar por supuesto y estoy consciente que los hijos son prestados y un día se van a ir y van a hacer su vida y ojalá que que sean muy felices y no voy no se voy a hacer la mamá de no te vayas quédate toda la vida a cuidarme qué horror ¿no? este que vuelen y que sean felices y que hagan lo que más les prenda y les mueva el estómago en la vida me haría también muy feliz a mí pero pero sí quedarme con alguien y no sé si casarme porque ya vi que casarte pues no es como big deal o sea es una es una es una jarra que le pagas a tus amigos que te cuesta un dineral además y que y que en cualquier momento se deshace ¿me entiendes? que se deshace con un papelito y ya no pasó nada y ya no existió nada y o sea como que yo lo veía mucho más importante ¿no? una una boda ahora lo veo como pues una fiesta y punto entonces es mucho más importante que alguien te respete que tenga un compromiso contigo real de corazón de de espíritu que esté contigo que te acompañe que camine junto a ti para el resto de tu vida a alguien que se case contigo ¿no? claro y y y y bueno pues ya saben caballeros la señora Kuburu está abierta al amor así que bueno para que hayan ahí casting y ahora sí Anet ¿cómo es tu regreso a la televisión? ¿cómo es esa llamada en la que dices tú que que no te hablaban que 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 te dieron la espalda? te hablan y te ofrecen estar en uno de los programas más importantes de la televisión mexicana en una gran empresa este que es Televisión Azteca y para entrar a Venga la Alegría ¿cómo fue Anet? Platícanos tu regreso a nivel nacional pues mira te digo que 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 Magda me habló para Club de Eva que era un programa que lo tenían pensado pues lo inventó Andreita esa es la realidad era como casi casi yo creo que iba a ser productora junto con ella porque es una familia muy creativa todo el tiempo Magda vivía para su trabajo no hacía otra cosa nunca salía a su oficina ahí comía desayunaba cenaba a veces hasta dormía amaba la televisión y regreso de su mano a a Televisión Azteca con Alberto y con Sandra Smester y con Diógenes Lluberes que toda esa gente yo siempre yo seguía a Sandra y a Dio y era su fan o sea yo decía algún día me tengo que ir a vivir a Miami para trabajar con ellos que ellos no tienen ni idea de quién soy yo pero yo sí de quién son ellos y Dios es tan grande Mitch que me los trajo a México para trabajar con ellos no tuve que ir a ningún lado y de pronto cuando los vi ahí dije no puede ser esto o sea qué afortunada están aquí las personas que yo quería perseguir en la vida porque los admiraba porque me gustaba su trabajo porque yo decía Sandra Smester qué mujer tan chingona o sea me lleva dos años o sea es muy joven tiene mucha experiencia ha estado en todos los puestos en todas las cadenas en hecho proyectos muy exitosos es una mujer que ama la televisión también y que hace muchos sacrificios por estar aquí haciendo de televisión azteca la número uno y la verdad es que pues van cambiando los tiempos las administraciones también la frescura que le da o sea yo entré a TV Azteca en el 98 y había completamente otro casting de ejecutivos que a mí me tocó y Benjamín Salinas era un bebé o sea era muy muy chico que ahora es nuestro presidente de la empresa de TV Azteca entonces pues yo lo veía chiquito también cuando nosotras ya estábamos en Consejo de Mujer y de pronto ahora ya oírlo hablar y de pronto pues me da mucho orgullo o sea digo wow que padre que crecieron amando lo que vieron de su papá que es un personaje brillante la verdad yo lo oigo hablar y se me caen los calzones cada que es Navidad y cenamos con él la verdad es que es un señor muy brillante que te gustaría quedarte hablando con él 10 horas para aprender entonces pues sus hijos absorbieron eso y ya me toca una nueva administración y como una nueva generación y todo y la suerte de poder participar en esta nueva etapa de TV Azteca pues la verdad es que es increíble porque pudo no haber pasado nunca estaba muy difícil el panorama para que sucediera y Dios lo acomodó todo para que yo regresara a donde nunca de donde nunca me tuve que haber ido y además yo no me fui fue una decisión que tomó una persona porque no les pareció con quien me casé yo pero yo jamás renuncié a TV Azteca nunca yo siempre fui muy feliz ahí entonces regreso a Club de Eva Club de Eva era un programa de Magda entonces Magda se va y hubo y era un rollo cambiarle el nombre o cambiar el concepto entonces decidieron ¿saben qué? ya se acaba este proyecto el viernes y el lunes comienza todo un show con Roger González Laura G y tu servilleta y va a ser un programa que va a tener músicos en vivo y yo dije wow a mí me encanta la música músicos en vivo y va a ser de variedades de 12 a 2 de la tarde que es el horario más difícil de la televisión para que te vaya bien de 12 a 2 es bien complicado nadie quiere ese horario porque es el horario en el que todo el mundo está haciendo algo pues casi nadie está viendo la tele todo el mundo ya o se metió a bañar o se fue al súper o se fue a recoger a los niños entonces que te vaya bien y nos fue muy bien nos fue muy bien con todo un show porque era un programa diferente era un programa de entrada de la escenografía era un departamento de tres pisos y llevábamos y empezaba esto de que le quitaron la exclusividad a medio mundo en Televisa entonces empezábamos con la novedad de tener artistas que jamás habían pisado TV Azteca entonces era como muy atractivo verlo trabajar con Roger bueno es una gozadera Laura siempre hicimos muy buen equipo y un día me manda a llamar Sandris Mester a su oficina y me dice pues te tengo que sacar de todo un show yo dije Dios mío ya ya llegó la llamada hizo efecto o no sé qué amenaza o no sé qué le habrán dicho o sea dije te lo juro que se me fue se me congeló la sangre del cuerpo y me dijo te voy a sacar porque necesito que entres de conductora titular de Venga la Alegría porque Ingrid renunció y yo ¿qué? ¿cómo? o sea no lo podía creer me quedé muda porque no como que sí ya claro que de allá Venga la Alegría y lleva Venga la Alegría 15 años casi pero como nunca me habían llamado a mí para Venga la Alegría como que nunca me visualicé ahí ni lo tenía en mente como que ay algún día quiero ser parte de porque como que no nunca coincidimos como que ay llamen a net o inviten ni siquiera me habían invitado algún día entonces pues fue una sorpresa para mí tremenda y dije claro que sí o sea pero por supuesto lo puedo hacer y lo voy a hacer muy bien ya fui titular de hoy también junto con Gali junto con Rox junto con El Negro junto con todos ellos durante dos años como por qué no voy a poder hacer Venga la Alegría gracias por la oportunidad no puedo creerlo claro y este y ahí fue cuando ¿cómo es? ¿cómo es la convivencia entre ustedes? porque lo transmiten que se llevan muy bien a mí me gusta mucho y sabes que cómo me gusta el de lo del canto la verdad están haciendo mucho ruido Anet felicita al productor adiós por favor gracias porque son una gran familia lo están haciendo muy bien se están haciendo viral esos videos cuando salen cantando que sale esto que Lin May que brillante ocurrencia es llevarse a la señora Lin May porque gusta mucho a la gente ¿cómo es? todo este éxito que están teniendo ¿cómo se siente? Anet después de haber pasado momentos muy complicados ¿cómo se siente disfrutar la miel? pues se siente increíble trabajamos mucho mucho es un programa que dura cinco horas todos los días cosa que no existe más que en Estados Unidos que por eso hicieron el lema Alberto y Sandra de la televisión en vivo en vivo como se hace la televisión entonces apostaron a que toda la barra de todo el día de TV Azteca fuera en vivo entonces hacer un programa de cinco horas todos los días tienes que llevarte bien porque si no la pasarías fatal entonces nos llevamos no bien lo que le sigue o sea nos carcajeamos lloramos de la risa hacemos chistes en el cuartito que tenemos ahí para desayunar y descansar yo siempre les digo metan las cámaras aquí porque aquí tendríamos veinticinco puntos de rating no cinco entonces veinticinco porque contamos ahí unas fuerteses que te mueres de la risa y unos chismes y unos nombres que se sueltan ahí que bueno nos sacarían del país yo creo entonces bueno Horacio Villalobos que tiene el mismo humor que yo el mismo humor negro que nos reímos tanto la gente que no entiende el humor negro me choca porque es yo lo entiendo a la perfección y me da mucha risa y el chiste es eso divertirte con eso no ofenderte ni nada y el capi pues es cariño el capi te está bromeando desde las seis de la mañana que es un hombre que todo el mundo dice ay vive de hacer el chiste y ponerse la peluca es una persona y yo se lo he dicho muchas veces yo te admiro mucho porque eres si él si él no llegara si fuera flojo si fuera vicioso si no cumpliera con sus no sabes lo que trabaja ese hombre y lo citan a las cinco de la mañana y cuatro cincuenta y nueve está ahí para hacer los bloopers y tiene una disciplina y una una la verdad un respeto por su trabajo y por su equipo de trabajo impresionante por eso es lo que es ¿no? entonces pues nos divertimos cada quien es diferente pero y además hemos entendido que somos seres humanos y que también un día vamos a tener un mal día y un día uno llega llorando por algo y el otro día el otro está de mal humor y el otro día el otro hace un berrinche y el otro día pero es normal o sea lo mismo pasa en las casas ¿no? con tus hermanos con tus papás entonces lo hemos entendido muy bien y nos hemos acoplado muy bien y nos hemos apoyado sobre todo muy bien entonces nadie nos lo dijo tienen que sino que nos nace del alma el defendernos el protegernos el divertirnos el irnos fuera del programa juntos a pasar más tiempo todavía como si no nos viéramos lo suficiente claro este el compartir y la verdad yo creo que tener un equipo de trabajo armonioso en la televisión es rarísimo y se valora mucho se valora mucho y aparte de Diógenes Lluberes que es un corazón con patas ese hombre y un productor muy talentoso y que sabe perfectamente lo que está haciendo pues le da esa sonrisa con la que siempre te recibe y ese cariño y ese apapacho pues te hace sentir muy muy segura muy cobijada yo nunca pregunto los ratings si te soy sincera porque creo que es un estrés que no necesito tengo muchos en mi vida ya no lo necesito pero siempre llega alguien a decirte oye felicidades ayer nos fue increíble o hay que apretarle más en esto porque ayer pasó esto entonces ya por ahí te vas guiando con qué es lo que está pasando de pronto me llaman para cubrir a Carmen Muñoz que le dio COVID el año pasado y les gusta tanto el trabajo que hice gracias a Dios que su productora Verónica Palomares que aparte la conozco desde Consello de Mujer y la admiro y es una chingona me dice oye güera necesito que vengas al extremo otra vez y le digo ¿y ahora quién se enfermó? me dijo no, no, no ya van a ser tres o sea ya quieren que tú te quedes también de planta y te lo juro que volteé al cielo y dije ay Magda ay Magda eres pero o sea sigues haciendo de las tuyas aunque no o sea lo sentí como derechito de ahí y dije claro que sí o sea cuando cuando necesitas el trabajo y aparte te encanta y te apasiona entonces ya me puse yo de acuerdo nada más porque si mis hijos son mi prioridad y yo no podría vivir feliz si no los veo o sea porque ¿de qué sirve que les des una buena vida o lo que tú quieras o lo que necesiten o lo básico si no los vas a ver entonces ya hice yo un acuerdo yo por eso me salgo de Venga la Alegría a las 12.45 una y me vengo con ellos a estar 3, 4 horas como con ellos desorganizo su tarde etcétera y ya me voy y hago al extremo y ya regreso a cenar con ellos otra vez entonces pues se pudo acomodar cosa que también agradezco porque no siempre se puede claro y pues así le hago y claro que es pesado y claro que me canso y claro que hay veces que el cansancio también te trae tronada o no andas muy platicadora o no andas chistoreta porque estás agotada pero no solo me pasa a mí o sea nos pasa a todos a todos porque casi todos los conductores de Venga Alegría tenemos dos o tres trabajos entonces a pesar de eso todos los días llegamos puntuales y con una sonrisa y hacemos nuestro trabajo al cien o sea no podemos tener más energía en el 5, 4, 3, 2 porque amamos el programa porque somos bendecidos como decíamos hoy en la mañana yo les dije que bendición que salimos a trabajar aunque estemos cansados y no a buscar trabajo eso ya es una bendición enorme en estos tiempos y que hay que te digo yo soy una persona muy agradecida y agradezco todos los días el capi se burla de mí pero o sea llego y digo gracias a Dios que estoy llegando aquí gracias a Dios en donde además te sientes que que reconocen tu trabajo que te que te tienen motivada claro porque cuando cuando nadie te dice nada o nadie te pela o nadie es feo también eso no y te entran unas inseguridades horribles pero aquí todo el tiempo estás motivado todo el tiempo hay sorpresas todo el tiempo hay cosas espectaculares como hoy que te contaba por eso estamos haciendo esta entrevista a las 12 de la noche porque hoy estaba haciendo Venga Alegría y entraron y me dijeron oye vas a entrevistar a Jennifer López entonces necesitamos que vea su película y es la cuarta vez que la entrevisto y ella es mi mayor inspiración o sea yo quisiera ser como ella algún día entonces platicar con ella por lo menos un rato y que la vida te dé esos regalos este que llegan constantemente tuve la oportunidad de entrevistar a don Francisco en su casa en Miami este que era uno de mis sueños sigo persiguiendo a Cristina Saralegui sigo persiguiendo a Silvia Pinal este todo el tiempo estoy como como hormiguita haciendo 100 proyectos a la vez y 100 cosas a la vez además de lo que ven al aire claro porque yo sí creo que cuando te vayas de este mundo pues que te vayas no me da pena o sea con lo que quisiste hacer que no dejes cosas pendientes por el que dirán o lo que sea y el quiero cantar me regreso a que lo mencionas fíjate que chistoso todo mundo queríamos cantar en el programa todos y el día que nos dijeron órale vas pues nos temblaron las patas horrible horrible porque es una gran responsabilidad y creímos que como era nuestra casa y nuestro foro y nuestro programa pues no nos íbamos a poner nerviosos hombre no sabes cuando nos temblaba la voz de los nervios o sea ha sido un proceso de crecimiento tan fregón para nosotros y de y de hacerte la piel también como dices tú uno de de teflón y que se te resbale y de mantequilla porque tu crecimiento es el que tú te vas a llevar no importa si a la gente se te fue encima ese día o les gustó lo que sea pero yo creo que ha causado que hablen tanto de algo y que sea tan exitoso y que tenga tanto rating y que sean los picos de rating más altos pues habla de que lo estamos haciendo bien y de que a la gente le ha gustado y las diferentes figuras que han llevado como Lin May que es una leyenda pues siempre va a ser atractivo por más que hagan memes y por más que lo que sea pues te vas a si tienes un poquito de cultura para atrás a saber quién es ella y es impresionante que también a las seis en punto de la mañana ya está lista bañada y ensayando en el foro mi lina hermosa que ahorita anda con el embarazo mira es un personajazo y en verdad Anet te mereces todo lo bueno que te está pasando todas las bendiciones que Dios está derramando en ti y lo que te falta güera te faltan maravillosas todavía muchas más sigue igual de exitosa como lo es sigan igual de exitosos en el programa este qué más viene para ti platícanos ya para hacer ay pues mira a raíz de quiero cantar que obviamente hemos salido con unos vestuarios que pues no nos ni modo que salga de media de red y y en chones hola buenos días a las 8.55 la loquita o sea se dio la ocasión de usar vestuarios que yo siempre había querido usar de show de o sea de enseñar más piel que nunca y etcétera y de ahí me han hablado gracias a Dios para muchas obras de teatro que ahorita por lo pronto no voy a hacer porque no vería a mis hijos entonces nunca los fines de semana es cuando más los disfruto pero se agradece muchísimo que te tomen en cuenta de que te vean en una faceta que la gente porque a veces la gente si no te ve así no te puede imaginar así claro aunque tú dirías ay claro pues que se acuerden de tal 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 la gente no se acuerda la gente no te ve en la tele un mes y te olvida así es de cruel esta carrera ¿no? entonces que me hayan visto en otra faceta me ha abierto muchas otras puertas que hace mucho que no me hablaban para una obra de teatro por ejemplo y me da muchísimo gusto en algún momento que tenga más tiempo lo haré y qué padre que no solo a mí sino también a mis compañeros los hemos visto en una faceta que dices ¿quién es? ¿no? el que está en la tele ¿quién es esa? ¿quién es ese? o cómo nunca me pude imaginar que hubiera hecho esto que se hubiera atrevido al otro entonces está padrísimo eso la verdad y ¿qué viene? pues yo yo también espero que muchas bendiciones siempre es lo único que sé hacer en la vida porque es mi pasión y ojalá que siempre hasta que me muera pueda dedicarme a esto porque no no sabría hacer otra cosa con el amor con el que hago la tele ¿no? entonces la verdad es que espero que vengan muchas cosas te digo en Azteca todos los días es una sorpresa todos los días te puede salir la boda de Meghan Markle que me fui de un día para otro a Londres a cubrirla y a vivirla y ha sido una de las experiencias más padres de mi vida siempre hay sorpresas entonces nunca sabes qué viene y eso me parece súper interesante también y emocionante porque tú crees que vas a estar en México y la vida se ríe de ti y Azteca también y te mandan del otro lado del mundo de repente cuando tú ni sabías ¿no? entonces ¿qué viene? no sé pero espero que todo sea positivo y bendiciones porque la verdad es que somos gente buena que no le hacemos daño a nadie y que hacemos nuestro trabajo con todo el amor del mundo exacto y con esta última pregunta cierro porque yo pongo siempre en el Twitter voy a entrevistar a Fulanito ¿qué les gustaría que le preguntara? y mucha gente y con mucho respeto lo pregunto me lo dijeron Mitch por favor pregúntale porque en la entrevista de la señora Mara Patricia que le diste que estuvo buenísima por cierto que hasta yo te escribí este como que la gente se confundió que si llevaste buena relación o no con Andrea Legarreta me dijeron mucho que te lo preguntara al final del día también pues me gusta pues atender al público y te la pregunto ¿cómo fue tu relación? ¿llevas buena relación con ella? ¿no la llevas? ¿no la hay? ¿cómo está esta situación Anette? pues mira Mitch a mí la verdad es que me gusta hablar de cosas positivas en la vida y de cosas mías no de otras personas ok no tengo ninguna relación con mucha gente no solo con ella y así soy feliz y así hemos decidido vivir y ya han pasado tantos años cuando volteo para atrás y digo yo estuve en hoy hace 14 años o 15 años o sea ha pasado una eternidad entonces yo sé que la gente le gusta saber el chisme y el morbo y eso la verdad es que yo nunca he sido una figura pública de eso que base mi carrera en chisme ni en morbo ni nada cuando me preguntan les contesto la verdad porque también soy muy neta y este y ya saben que yo no tengo ninguna relación con ella ni me interesa tenerla y este y nada más ¿no? pero hasta ahí muy bien Anel pues te quiero agradecer gracias por este espacio en verdad me la pasé muy bien se me pasó rapidísimo que Dios te bendiga y por favor la gente que no se pierdan venga a la alegría ni al extremo sí bueno pues ahora sí que de domingo a domingo porque el fin de semana hay lo mejor de venga la alegría y también hay al extremo entonces no se los pierdan los dos son grandes programas acabamos de estrenar casa y foro de al extremo que está espectacular vienen cosas padrísimas siempre pensando en lo que la gente pide también en las redes sociales y como dice la campaña de Benjamín Salinas somos imparables y estamos imparables en Azteca y lo que falta porque juntos somos más fuertes así es que ahí seguiremos dando batalla y trabajando de noche a noche no de sol a sol porque yo llego de noche y me voy de noche sí, exacto de noche a noche estaremos trabajando con una sonrisa y agradeciendo la oportunidad de estar en pantalla que tú sabes que eso se agradece muchísimo muchísimo, exacto muchas gracias cuídate mucho gracias a ti la última cosa que necesitas es publicitar este es tu espacio me gusta apoyar y lo que necesitas esa es tu casa te mando un besote igualmente gracias por todo y muchos éxitos para ti también un beso nos vemos pronto gracias si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal comparte dale like y también comenta porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices además si quieres más vídeos aquí te los dejo gracias